Ritmo Caliente con Chacán ¡Uh! ¡Epa Sabrazo! ¡Achú! Y como dice que no llegaba Se quita Chacán y se deshaga ¡No! Quiero que tú compres las que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Quiero que tú compres las que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Si ves una cosita, mira en el suelo Y en mi corazoncito que muere por tu amor Si ves una cosita, mira en el suelo De mi corazoncito que muere por su amor Por su amor Que se muere por su amor Y este es el sabor De hoy Miami siempre Siempre primero con los primeros Con la primerísima de todos los peruanos Quiero que tú compres las que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Quiero que tú compres las que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Se ves una cosita, mira en el suelo Y en mi corazoncito que muere por tu amor Se ves una cosita, mira en el suelo Es mi corazoncito que muere por su amor Por su amor Que se muere con 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 su amor